Gracias. Bueno, a ver qué te parece. Es la uva que más nos representa, aunque también estamos trabajando con otro tipo de uvas para también diferenciar nuestros vinos en muchos de los mercados a los que llegamos. Está buenísimo. Pues es una satisfacción para nosotros que estamos todo el año mimando y mirando al cielo para sacar estos buenos vinos.